El pasado fin de semana se dio un hecho lamentable en la vía que une los barrios 4 de junio y Sucre. Fue la muerte de un joven mecánico de profesión, quien fue víctima de un hecho violento que ha causado el repudio de la comunidad por el estado salvaje con que se presentaron los hechos. Alrededor de las 4 de la mañana del día domingo, esta persona es agredida con elemento contundente, con piedras, en el sector del barrio 4 de junio. No presentaba ningún tipo de amenaza, él no tenía ningún tipo de antecedente que lo relacione de pronto con algún actuar delictivo. Simplemente un ciudadano que se encontraba en el momento en estado de embriaguez, al parecer ya regresaba para el lugar de su residencia, pues fue interceptado por algunas personas. Fue un grupo de personas que atentaron contra su integridad física, se presume inicialmente que por robarle. Aprovechando las diferentes condiciones del lugar, en el cual no había iluminación, un lugar muy oscuro en ese momento, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que se encontraba en estado de embriaguez. Pues se lamenta enormemente la muerte de este ciudadano. Igualmente la SIJIN adelanta ya las investigaciones, tomó el caso directamente para adelantar las respectivas investigaciones y dar con los responsables de este lamentable hecho. Un hecho tan lamentable como este, donde un joven trabajador, jefe de hogar y padre de familia, es víctima de tal grado de brutalidad, genera preguntas sobre las condiciones de seguridad de los venteños en estos sectores, ya que en ellos se han presentado otros hechos violentos. Barrios periféricos del municipio están siendo catalogados por tener una actividad delictiva. En ese sentido se han adelantado diferentes reuniones con la comunidad, en las cuales hemos llegado a diferentes compromisos, entre los cuales se encuentran los patrullajes en esos sectores. Y las patrullas efectivamente están haciendo los recorridos en todos estos barrios. Barrio 4 de Junio, Barrio Sucre, Barrio La Capilla, Barrio La Pascuita. Todos estos sectores que poco a poco debemos ir menguando esa percepción de inseguridad que se tiene en estos lugares. Pero efectivamente se hacen los patrullajes, especialmente en horas de la noche. Esperamos se sepa algo sobre este hecho criminal. Eso es lo que la comunidad en general espera para que no se quede como muchos otros hechos en la impunidad y hasta en el olvido. Pero también es cierto que este suceso ha despertado la inconformidad y la preocupación de muchos venteños y eso se evidencia en las redes sociales, donde a raíz del hecho se han suscitado diferentes opiniones sobre el suceso y algo a resaltar, la percepción de seguridad de muchos de ellos. En gran parte de las opiniones de la comunidad no se sienten seguros debido a factores como el no cumplimiento de las funciones por parte de la Policía Nacional en este sentido, en especial en ciertas zonas de nuestro municipio. Sobre este punto la comandante expresó. Bueno, no, por supuesto nosotros tenemos todo el compromiso y responsabilidad respecto a la seguridad de los venteños. Igualmente si hay algún informado que no está cumpliendo su deber o la ciudadanía identifica a algunos policiales que estén en otras actividades que no sea velar por la seguridad de todos ustedes, pues los invito a que confíen en el comando de estación y vengan e instauren sus quejas. Acá tenemos igualmente como tal instaurado la recepción de quejas y reclamos frente a las mismas actuaciones policiales. Pueden dejar acá instaladas sus quejas para de la misma manera pues tomar los controles y tomar las medidas necesarias para cambiar esa situación. Un factor que se debe tener en cuenta en este tema de seguridad es la iluminación, ya que los hechos delictivos se han presentado en sectores donde existe poco o nada de este servicio público. Este punto, según la comandante, se ha sugerido a los entes competentes para que se tomen correctivos. Nosotros mantenemos permanente contacto con los funcionarios de la administración municipal y pues las principales, digamos, temas a tratar han sido lo relacionado con la iluminación, de lo cual ya se estaba verificando de dónde se pueden sacar los recursos de parte de la tesorería municipal, para lograr que todos estos barrios que al momento se encuentran sin iluminación puedan tener una inversión importante para tal fin. Algo que sí es increíble es que no se hayan tomado correctivos en esta zona sobre estos aspectos, más aún cuando ya se han presentado otros sucesos. Por eso se pide más especialidad y rigurosidad en los esquemas de seguridad. Porque si hacemos un diagnóstico cercano, en lo corrido de los últimos tres años, en lo corrido de los últimos tres años se han presentado en estos sectores ocho muertes violentas y algunos hechos de inseguridad como robos y otros sucesos. Porque si tomamos en cuenta que en estos barrios se ubican bares, cantinas, discotecas y hasta una casa de lenocidio, se debe tener aún más en cuenta. Pero según la comandante de estación, estos controles se hacen y se harán. Como siempre en los controles a los establecimientos públicos, los controles acá en la parte principal del comercio, los establecimientos abiertos al público, igualmente todos en los cuales se han hecho diferentes registros, controles de los documentos requeridos para el funcionamiento de estos establecimientos. E igualmente se instauró un comparendo en el sector o en el bar conocido a las afueras del municipio, en la vía que conduce el municipio de Cartago, en el cual se encontró unas irregularidades, para lo cual se instauró el respectivo comparendo y será sellado en los próximos días. Este lugar del que se menciona, este lugar del lenocidio, realmente ha sido producto de quejas en las diferentes reuniones que hemos tenido con la comunidad. Vamos a tener especial cuidado verificando que cumpla con toda la reglamentación. Por último, en conversaciones recientes con la comandante de estación, se ha llegado a determinar por este último hecho violento la decisión de dejar una patrulla de policía fija en los fines de semana en estos sectores, en las zonas comprendidas entre los barrios Valencia y Sucre. Ojalá se haga. Ojalá se haga.